Número 2 Lo ha declarado culpable como coautor de la comisión del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres, según hechos ocurridos el 2 de marzo del año 2016. Según el tribunal, Castillo Mejía habría trabajado en la organización y logística para darle muerte a la ambientalista Berta Isabel Cáceres. Estamos bastante satisfechas ya que contra todas las barreras que nos han puesto un sistema de justicia que está vinculado a la impunidad y la corrupción frente a las presiones que estaba ejerciendo el sector económico sobre también el tribunal, pues se ha emitido un fallo condenatorio. Muchos probados se han permitido en este caso a lugar a una confusión respecto a la paz. Anteriormente el primero de ellos, la muerte que fue en la humanidad. El segundo de la primera de la primera de la Berta Isabel Cáceres, llevamos a cabo un día de la segunda de la Berta Isabel Cáceres. El segundo de la Berta Isabel Cáceres, el segundo de la Berta Isabel Cáceres, el segundo de la Berta Isabel Cáceres. Para los pueblos y las organizaciones indígenas es la primera vez que en Honduras se llega a condenar al presidente de una empresa y aunque sabemos que el camino aquí no acaba, porque él solo es la pieza clave que vincula a los autores intelectuales.